Buenos días, Clavero, buenos días. Buenos días, banda, ¿cómo vais? Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues bien, aquí, que se acerca el carnaval, pues se acerca el carnaval. No se me da muy bien a mí disfrazarme, la verdad. Hay cosas que... Bueno, hay cosas que falta. No, no, es que... No, fíjate que yo he visto de negro siempre y con camisetas heavy para parecerme un poco más a vosotros. Y no, no, y no. No, o sea, es montarme en un taxi y me dice el tío, tú eres el de la COPE, ¿no? No hay manera, tío. Digo, sí, sí, soy Manolo Lama. A mi colega vaquero le pasa al revés, con esos pelos ya puede trabajar en la COPE, que es montarse un taxi. Digo, tú eres el de Roquefeo, ¿no? Y ahí dice, sí, sí, soy Manolo Lama. Porque por fuera somos diferentes, pero por dentro somos igual de imbéciles. Bueno, el caso es que no me da bien hacer mi disfrazarme de mi hijo. Quiere ir de pirata. Yo no puedo llevar a Lucas de pirata con lo movido que es. No puedo meter en la guardería con una espada porque la va a liar. O sea, porque si veo un niño que lleva un parche en un ojo, yo quiero que debajo de ese parche haya un ojo. O sea, no puedo, no, no. Digo, no puedes ir de pirata. Y me dice, pues quiero ir de Sallago. Digo, que Sallago no puede ir. Yo prefiero que vaya armado a que vaya fumado. Esto es verdad. Esto es así. A ver, que Sallago no va fumado. Es un disfraz. Y mi hija, digo, a ver, ¿de qué queréis ir? Dice, de monstruo de las galletas. Digo, pues ya tenía preparada una peluca rubia de rellizos para que fuera de Raquel. Digo, que tengo toda la banda en casa, que me llevo el trabajo a casa todos los días. Una peluca rubia con una navaja de albacete de medio metro. Digo, pero era tan grande que digo, van a pensar que va de pirata también. Digo, no, ¿qué quieres ir de monstruo de las galletas? Bueno, pues venga, pues me puse a hacérselo y se lo hice en un triqui. Un poco más lento, pero sí. Es un triqui, tío. Se lo hice, le preparé unas galletas así con semillas integrales y tal. Y se las comió como el monstruo, así. Y luego se le cayó en todas las migas al suelo y barrió sésamo. Y el fumado soy yo. Lo he ido llevando todo lo que he podido, todo lo que he podido. A ver, pues siempre me da algún tirillo. Bueno, el caso... Es que, claro, no tenemos práctica para carnaval. Los que somos de Valladolid, no. Porque dicen que, bueno, el carnaval de Valladolid está bien, pero es que la temperatura no acompaña. Claro, en Canarias, en Cádiz... Pero en Valladolid, tío, que ahí el entierro de la sardina no la enterramos, la descongelamos a la sardina. Que la gente no sabe si estamos haciendo un ritual o quitándole la anisakis. El disfraz más común que hay en Valladolid es de oso polar. Claro. Tú en Valladolid vas por la calle y ves gente de oso polar con abrigo. Tú no sabes lo raro que es ver un oso polar con abrigo que se te acerque y te diga, tú eres el de la copa, ¿no? O sea, es el de la copa. Digo, chúpame un brazo, si soy Manolo Lama. Pero no, 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 no. No, Che. Bueno, y esta año vamos a ser originales. Mi mujer y yo vamos a ir de la película que le he petado. De Kenny Barbie. Pues, chicos, nos lo probamos el otro día. Nos ve mi suegra y dice, ¿por qué vais de Chayanne y de Leticia Sabater? No, no, a mí me ha ofrecido un montón porque... Porque Leticia... O sea, de Barbie iba yo. Digo, claro, debe ser que como tengo estrabismo en el ojo derecho y Leticia los dos se la ha cruzado a la mujer. Y digo, bueno, pues entonces para que no se me note tanto el estrabismo me voy a poner un parche en el ojo derecho y al final yo también voy de pirata.